Hola chicos y chicas de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal En esta ocasión vengo con... ¿Con qué? Con TXT Es un grupo que vengo escuchando desde hace tiempo Me gusta, he escuchado... Me gusta la canción de Cat and Duck Creo que se llama así Es la que más recuerdo de ellos Y vamos a reaccionar en esta ocasión A Frost No sé por qué hago así Salió hace un mes Muy tarde, lo sé En los demás no puedo reaccionar porque Algunos ya los he visto Obviamente es falsa, va a ser falsa la reacción Y lo cual no me gusta Y a lo cual no me sale tampoco Así que En este canal hay que ser falsos Para falsos tu ex Una, dos, tres Mira, para empezar me recuerda a Twice and More and More No sé si lo conozcan El video Así que ya me gustó El concepto de rosas Lo usan mucho de flores Lo usan mucho de Twice Una película de acción No pensé que íbamos a comenzar con rap También el concepto En el video de More and More Usan el concepto también de un portal Así que casi al final Así que también me recordó a esto No sé por qué O sea, no sé por qué ya van dos veces que Que ponen algo de Twice No de Twice Pero ya saben a lo que me refiero Me recuerda Bueno Vamos a comenzar Uno, dos, tres Uy, el es mi bias Subin Y Juan Enkai Creo que eso se pronuncia Sí Ah, un perro El perro de tu ex Uy, la guitarra El bajo No sé cómo salir No sé qué instrumento O sea, la guitarra No sé de música, amigos Uy, me encanta ese sonido Aprecienlo, aprecienlo Es muy bueno el video La edición Me gusta Me gusta el sonido del fondo Cada uno tiene su Su toque Saben a lo que me refiero Qué bueno Cada concepto Un bucle infinito Normamu Es mucha edición Lo sé, pero Es muy bueno Me gusta este beat Me encanta El tema de portales Algo místico Algo mágico Hasta lo nos gusta El cabello De Juan Enkai Creo que se pronuncia Sí Me encanta Claro No me quedaría a mí Bueno, pues Qué me importa Que no me quede Muy bueno ¿Ya terminó? Uy, ese, ese sonido Me encanta ¿Ya terminó? Bueno, ya Tomorrow I'll take care The stars Seekers Me gustó Me gustó Me gustó bastante El tema De algo mágico De portales De cada uno Tenía su No sé cómo decirlo Su parte mágica Y los escenarios La edición La mayor parte del video Fue edición Me gustó bastante La canción Es pegadiza Más los sonidos de fondo Como ya se los dije Oh, y lo visual Es que son Son muy buenos Me encanta Son muy Parece que estoy viendo Qué drama Qué drama Bueno, bueno Dejando todo eso De lado Me gustó Así que Creo que será todo Por el video de hoy Si quieren que reaccione Algo más Dejen su comentario Dejen el idol cantante O cualquier cosa Que quiera que reaccione Y sería todo Por el video de hoy Chao No sé qué tan ridículo Me va a hacer esto